Hola gente, otra vez soy yo Y mi prima, ven acá ¡Au! Tengo una nueva invitada ¿Ah sí? ¿Cómo se llama? Se llama... La Pony La Pony despeinada se llama Miren, la pobrecita ya la mató Arreglale su coronita, amigo Ya voy, se la ha arribado a alguien ¿Qué? Se la ha arribado a alguien, pero... Ya saben gente, si se encuentran una vez con esta niña ¡Nunca se le acerquen! ¡Corran! ¡Nunca se le acerquen! ¡Ayuda! ¡Me quiero matar! ¡Chile! 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 ¿Qué hace? ¡Pobre perro! ¡Ay pobre perro! ¡El epí! ¡Eso no le pide! No, 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 se vea que se está arrastrando Ahora, la invitada Pony va a cantar por mí ¿Qué dice? ¡Va a cantar Pony! Listo, ya no hay Pony ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Mi pono! ¡Chile! ¡Quiero presentarla! Si no, se queda ahí tu Pony Miren, esta es la Pony La invitada La invitada especial Miren, aquí está Se llama Pony de... La Pony es peinada, se llama Miren su colita ¡Chile! 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 ¡Aaah! Si no, no, sí está su caballito Papita papita, 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 papita. Canta con la bonita mamá, yo chau. ¡Beh! Bueno yo, me toca cantar con la bonita. Papita, papita Una forma de papiar Es poseerla así Espera, espera Ay, sí, como llamarme Papita, papita Me subo al mueble Papita Ya, mamá Papita, papita Papita, papita Espera, va a ser parte Spoiler Spoiler Ay, vale, me saca el micrófono Papita, papita Bueno, para ella Imagina que eso Que está pasando yo ya Porque no es con una garcía Papita, papita Una forma de papiar Papi, pipi Papi, papi Papita, papi Papita, papita Papi, pipi, pipi Un minuto, dos minutos más Papi, pipi, pipi Ella puede ser los tres minutos Papi, pipi Ya, papi, papi Termina la canción Son tres minutos Son tres segundos == == í